Por invitación de la Organización de Estados Americanos, OEA, el alcalde municipal Mardoqueo Kankach-Sakach participó recientemente en la tercera conferencia interamericana sobre experiencias innovadoras en gestión pública efectiva celebrada en México. Prácticamente nosotros debemos de corresponderle a la ciudadanía y no tenemos con qué esconder absolutamente nada. En estos tres años de gobierno municipal he buscado transparentar todas las acciones y para esto tenemos muchas herramientas. Las herramientas hoy hablamos del gobierno abierto, hablamos de un gobierno transparente y eficiente y eso justamente es lo que estamos tratando de hacer en el municipio de Obrador. A través de la rendición de cuentas convocamos, están los medios de comunicaciones locales, está la radio, televisión, medios gritos y también en este caso transmitimos por internet. Y no.